En el mundo contemporáneo hay aproximadamente 503 metrópolis o áreas metropolitanas o zonas metropolitanas o estructuras metropolitanas conformadas fundamentalmente a través de los procesos de conurbación. Un hecho importante es que las metrópolis no son ciudades grandes, son nuevas áreas urbanas, no son sólo las viejas estructuras urbanas, sino que dan de facto lugar a nuevas áreas metropolitanas. Piénsese en el Nueva York contemporáneo, piénsese en Ciudad de México contemporáneo o piénsese en Bogotá o en el Valle de Aburrá. Todas son áreas metropolitanas o metrópolis nuevas que están atravesadas por un problema fundamental que es el problema del gobierno metropolitano. En el mundo no es claro qué pasa con el gobierno metropolitano porque obviamente las metrópolis se debaten o en gobiernos de coordinación intermunicipal o en gobiernos sectoriales o en gobiernos territoriales pero todavía al parecer no hay una experiencia ni hay ni nadie se arriesga a crear la experiencia de un gobierno metropolitano centralizado. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas porque las metrópoles concentran el mayor crecimiento demográfico, concentran el mayor crecimiento económico ya sea la economía industrial clásica o la economía de conocimiento o la economía de la cuarta revolución industrial o porque en general las áreas metropolitanas tienden a estar conectadas en una red global de áreas metropolitanas y economías dinámicas. Pero adicionalmente hay un fenómeno muy importante en las democracias, las metrópolis concentran el mayor número de votantes posibles que cualquier otra área urbana o territorial pueda tener frente a un gobierno democrático y un estado democrático. ¿Esto qué representa? ¿Representa un gran poder político de las metrópolis? ¿Representa un poder político adicional que desafía de forma directa no ya y no solamente a los antiguos municipios o a las antiguas ciudades de las que surgen las metrópolis contemporáneas sino que desafía fundamentalmente a los estados nación? ¿De cuántos estados nación estamos hablando hoy? Estamos hablando de una cifra entre 198 y 199 estados nación de los cuales aproximadamente 190 191 hacen parte de las Naciones Unidas al día de hoy. Sin embargo, 503 áreas metropolitanas contra 192 estados o 198 estados que existen y son reconocidos en la política internacional contemporánea dejan abierta la puerta del debate más importante de en qué consiste gobernar una metrópoli. Esta pregunta es sustancial porque adicionalmente las metrópolis como hemos visto a lo largo del último año en los Estados Unidos o en Europa o en América Latina se convierten fundamentalmente en sociedades abiertas con una fuerte dinámica intercultural, con fuertes intercambios sociales pero sobre todo con mecanismos de integración intercultural. Y esto es Análisis para Futuros Metropolitanos.